Imagínate ser parte de una universidad que no sabe lo que hace ni para dónde va. Por cierto, ¿sabes lo que hace tú ni mayor para hacer de ti un gran profesional? La universidad sabe lo que hace porque tenemos unos parámetros que se integran para poder lograr un objetivo que es formar profesionales de calidad. Creo que me está formando como un profesional, con la ayuda de los profesores. Sí, claro, yo creo que un mayor sabe lo que hace, porque ella tiene una misión, una visión y unos objetivos. Ellos tienen una dirección, un énfasis, una misión y una visión para nosotros como estudiantes lograr cumplir nuestro sueño. Unimayor tiene una ruta que nos ayuda a crear metas totalmente claras para ser los mejores profesionales y enfrentarnos a la vida profesional. Bien, lo que hacemos es cumplir responsablemente con nuestra misión, el proyecto educativo institucional y el proyecto educativo de tu programa. ¿Y esto para qué? Para ser coherentes con lo que decimos y hacemos. Revisando nuestro componente misional, el proyecto educativo institucional y el proyecto educativo del programa, mejoramos continuamente y evolucionamos como institución. Ahora depende de nosotros saber cómo trabaja la Unimayor y ser parte activa de nuestra institución. Visita autoevaluación en www.unimayor.edu.co y haz parte de esta evolución. Estos son otros factores de la autoevaluación en Unimayor. Conócelos y haz parte de la evolución. ¡Suscríbete al canal!